Universidad de Manizales Para ti La Universidad de Manizales La Universidad de Manizales Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente colordona Que unas veces se llama izquierdista, unionista, turbañista O lo que se sea y no pierdo conservador Y no pierdo los destinos de su patria Porque tiene atropiada la luz del espíritu Para mover las realidades de mi nación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.